Música Música Miércoles de la octava de Pascua, el Evangelio según San Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no los reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamada Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo cuanto habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes, y qué duros de corazón, para querer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto, y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero a él se les desapareció, y ellos se decían uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales le dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos dos discípulos sencillamente volvían a su casa y a su trabajo, después de ver muertas sus esperanzas. Lucas otorga un lugar muy especial a esta manifestación de Jesús, porque enseña lo que será para los creyentes de todos los tiempos el reencuentro con Cristo resucitado. Estos dos hombres, a no ser que se trate de una pareja, están en la misma situación en que se encontró el pueblo de Dios varias veces en la historia. Tenían la seguridad de haber encontrado un Salvador y todo terminó en un fracaso. Lucas emplea cuidadosamente una y otra vez los verbos ver y reconocer. El evangelista quiere comunicar que Jesús, después de su resurrección, ya no podía ser visto por los ojos del cuerpo. Había pasado de este mundo al de su Padre y este mundo nuevo escapa a nuestros sentidos. El Espíritu del Señor resucitado les había dado la certeza de que eso era verdad. El sacramento de la palabra no había sido menos activo y eficaz que el pal compartido. Termina diciendo que se levantaron para regresar a Jerusalén, igual que las mujeres que vuelven del sepulcro. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Dios. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Diga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.